Estamos en una promoción lanzada por Chevrolet Argentina a partir del 28 de marzo hasta el 15 de julio inclusive, donde la gente tiene que entrar a la página www.com.ar, ingresan a la llave dorada, cargan sus datos y en uno de sus datos les piden un correo electrónico. A ese correo electrónico les va a llegar un código QR, que después se van a acercar al concesionario con ese código y nosotros lo vamos a escanear y pueden tener la posibilidad de ganarse un Chevrolet Cruze, LT o una bicicleta. Sí, tener en cuenta que esta promoción es para toda la Argentina, salvo las provincias de Tierra del Fuego, Río Negro y Neuquén. Y como una única condición tiene que ser mayor de 18 años y ser residente en la provincia, domicilio en alguna de esas provincias. Bueno, vemos que hoy una familia resultó adjudicada de un premio, se lleva en una bicicleta. Somos afortunados, una de las concesionarias del país, de entregar una de las bicicletas de esta promoción. El ganador, Fernando Videla, está muy contento y también muy contento nosotros por hacer entrega de este premio. Bueno, una buena manera de devolver seguramente a la gente la confianza que tiene en la marca y buena posibilidad también de acercarse al concesionario a conocer toda la gama. Sí, acercarse al concesionario y aprovechar este mes de julio que estamos con muy buenos precios, excelentes bonificaciones y muy buenas tasas, tasa cero. En 12 meses, unas tasas más bajas que son incluso más bajas de un crédito común. La posibilidad de hacer test drive y aprovechar bonificaciones que van desde 20.000 pesos hasta 70.000 pesos en diferentes modelos de la línea Chevrolet. Bueno, recordar que todavía los cruces están disponibles, que cualquiera puede resultar adjudicado de este premio. Hasta el momento, la información que tengo, solo han salido 5 cruces, así que quedan todavía 5 cruces más, que son 10 en total. Así que lo único que tienen que hacer es ingresar a la página de chevrolet.com.ar y probar suerte. Hay que tener en cuenta también que es un solo intento. Como se cargan datos personales, van a tener una sola posibilidad. Igualmente, tienen hasta el 15 de julio para ingresar y usar esta promoción. Por favor, días y horarios para aquellos que tengan el cuponcito, el código y se quieran acercar. Nosotros estamos de lunes a viernes, de 9 de la mañana al mediodía, y de 14.30 a 20 horas. Y los sábados estamos de las 9 de la mañana a 1, y de 16 horas a 20 horas.